sabiduría de la esfinge vamos a casmarnos vale cumbia de rápido vamos a vamos a darle más tranquila vale vamos a darle un buen apretón a ver si somos capaces es que la de mejorar la lanza a de mejorar la lanza tengo que matar miembros del culto vale así se mejora la lanza por eso mismo ahora tampoco puedo ir a puedo ir a mejorar la lanza porque necesito necesito porque necesito primero como tal el marquito velero necesito mejorar sabe es que para mejorar la lanza necesito matar a miembros del culto para matar a miembros del culto tengo un nivel bajo entonces bueno vamos primero a hablar con gorillas a ver qué vamos a ver qué nos cuenta cuánta fácil mejora me está cruz a la puta muchas gracias close el tío muchísimas gracias por los 100 invitados o chinados o pollasos way muchas gracias por apoyar canal tío por lo menos muchas gracias ya te digo muchísimas gracias gracias loco nada más que por el hecho de de que estés de que estés aquí tío y a ver hola tengo que hablar con él ahí está ya el hecho de que estés aquí tío y contando uno en los vídeos tío se agradece loco es el mayor mayor agradecimiento tío el hecho de que haya un hojas o por ahí tío toma 100 100 chiras para que me deje utilizar el horno ahí lo lleva ahí llevan mis pollas a ver qué nos encontramos aquí ah vale que es que hay un hay un hay algo raro la vida de la esfinge impactante anda un vistios qué estás haciendo aquí qué ha pasado de repente así como loco investigando el pasado de de ocia y el pelo poneso quiero encontrar la otra mitad del amuleto así sé de objetos como ese yo andaba detrás de una pieza de tamaño parecido y dónde está desgraciadamente el que había dado con su ubicación definitiva en lócrita es mi ayudante fue a por ella pero nunca regresó parece un trabajo fácil recuperaré el fragmento del amuleto sin el menor trastorno gracias vamos a encontrar el amuleto aquí hay gente hola buenas noches gente descansen qué bueno es la primera vez yo creo que viene ahí a hierro aquí hay mercenarios ahí hay de todo pero bueno hablando vale jajaja yo también tengo el derecho coño el cangrejo hizo historias tío no lo sabía se lo voy a comentar yo también vale aquí hay otra tumba vale hay un animal salvaje por aquí cerca que es el mismo que parece que ha matado a mi compañero la criatura que mató a pibos debió tragarse el amuleto claro que si no matamos vamos a farmear de mientras ahí está para tu casa dame el amuleto jajaja perfectamente esta debe de ser la llave vale nuevo nivel nuevo nivel no no si no si sabiduría de la esfinge misión completada vale es nivel 40 perfecto si si un león blanquísimo en plan albino total totalmente a ver nueva misión despertar de un mito donde vamos para allá no colocar medallón en la esfinge vamos a tener que entrar ahora y no sé qué narices tenemos que hacer tenemos un nivel más y quiero un nivel más porque hay un trofeo hay un trofeo que es que es ya sé no sé qué mejorar tío ya no sé qué mejorar la verdad hombre la patada espartana 3 hasta luego y eso hay un logro que es con la con toda la legendaria que nos ha dado de semidios equiparlas todas y te dan un trofeo simplemente llegando al nivel 41 te las equipas todas y tienes ahí otro trofeo easy peasy así que ahora después ahora después lo hacemos tranquilamente ahora después lo hacemos cuando yo creo que sí que ahora subiremos al nivel yo creo que ahora subiremos sin problemas al nivel al nivel 41 ahora 42 pues no lo sé no lo sé exactamente qué nivel era el que requería vamos a verificarlo y listo a ver 42 sí señor pues 42 42 qué diferencia hay un par de horitas más y vamos este vamos a ver que hay aquí la estatua hola querido amigo bienvenido no me digas que vamos a tener que pelear no tengo nivel para eso ni de coña otro contrincante confío en que seas más divertido que el anterior no había poder dioses la estatua está viva no soy una estatua jovencito pero si no entiendes lo que tienes delante ¿cómo vas a entretenerme? no me acuerdo de cómo se llamaban estos estos animales bueno estoy aquí por otra razón no me acuerdo el nombre pero no puedo concederte lo que pides hay demasiado en juego no tengo pensado irme sin él el poder que guardo no es para musilánimes claro podré con él a veces hay que arriesgarlo todo por el conocimiento si respondes con acierto mis preguntas demostrarás que mereces obtenerlo ojo la estatua no está otro contrincante confío en que seas más divertido que el anterior dioses la estatua está viva no soy una estatua jovencito si no entiendes lo que tienes delante ¿cómo vas a entretenerme? estoy aquí por otra razón ¿sí? entonces cuéntame pequeño ¿qué haces aquí? proteges un objeto de gran necesitamos el artefacto ¿vale? he pedido que lo devuelva a su lugar correspondiente una causa harto novia pero no puedo concederte lo que pides hay demasiado en juego no tengo pensado irme sin él el poder que guardo no es para pusilánimes podré con él a veces hay que arriesgarlo todo por el conocimiento si respondes con acierto mis preguntas demostrarás que mereces obtenerlo lo que todo lo devora flores, bestias, faumum flora roe hierro, roe acero hace polvo pedernales tiempo mata reyes en sus torres hunde montañas en los mares vale, tiempo tiempo estoy impresionada incansable y sin fatiga va de colina en colina el sol y aunque ni anda ni corre con piernas solo hay frío tras huida sol es el sol tu percepción las dos son iguales que antes construyo mi lar con hilo terrenal una araña una araña perdón tío es para que no se me vaya ya no te hago más spoiler es verdad tienes razón tiempo sol araña tiempo sol y araña vale, perfecto me ha asustado ah, pensaba que había, pensaba que había más pensaba que había más era más fácil de lo esperado pensábamos que había doce pero si hay doce tipos de preguntas vale es decir adivina adivinanza hay doce tipos de preguntas pero no te haces las doce vale doce perfecto no hay problema hemos respondido tranquilamente no hay problema no hay problema listo no hay problema es decir no hay problema para que nos haces la primavera adiós los